En este momento la resistencia en los títulos de Telefónica la encontramos en los máximos de marzo, los 8,22. Como se puede observar en el gráfico en las últimas dos sesiones, los precios se han colocado ligeramente por encima, pero en ningún caso hemos tenido la confirmación de la superación de esta resistencia. Ello solo llegará de la mano de un cierre, preferiblemente con holgura, por encima de los 8,22 euros. De confirmar la superación de esta resistencia, cabe esperar un rápido movimiento que le lleve como mínimo a la importante resistencia que presentan los máximos anuales, restando así la totalidad del último impulso correctivo en los 8,60 euros. Y por encima tendremos sin lugar a dudas un antes y un después en términos de medio plazo en nuestra operadora. Son varias las semanas que hemos comentado aquello de que toda posible recuperación de los precios en Telefónica en términos de medio y de largo plazo pasan por respetar sí o sí el soporte de los 7,45 euros los mínimos de febrero. Y lo cierto es que desde entonces, con su lógica correcciones intermedias hay que reconocer que el título se está comportando mucho mejor que la media del mercado.